Música En este mes de febrero estamos inaugurando nuestra tienda en multiplaza Corvidabat Estamos muy felices, es nuestra tienda número 10 Y realmente estamos, lo que queremos es estar cerca de nuestro cliente Cerca que el cliente que vive aquí en todas estas áreas aledañas Pueda sentirse con confianza de venir a Viajes Colón y planear el viaje de sus sueños Viajes de vacaciones, Disney, cruceros, etc. Estamos para servirles